Música ¿Sabes mejor que nadie que me fallaste? Que lo que prometiste se te olvidó ¿Sabes a ciencia cierta que me engañaste? Música Aunque nadie te amara igual que yo Llena estoy de razones pa' despreciarte Música Y si no hay algo quiero que seas feliz Música Corre a mi Y dile quien te pregunte y no te quise Dile que te engañabas y mente que quieras Música 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 Cúbrete tú la espalda con mi dolor Música Que aquí en el otro mundo en vez de infierno Que encuentres gloria Y que una nube entre tu memoria Me borre a mi Música 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 Música